Más de 137 dólares en beneficio y yo invertí 150 por lo tanto prácticamente multiplicado ya mi inversión Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar como he conseguido ganar más de 135 dólares en 2, 3 semanas Únicamente habiendo invertido 150, una pedazo de locura, prácticamente un por dos de hecho Esto ha sido con la plataforma de BinkX que es la que estoy utilizando ahora mismo para hacer copy trading Y a veces cuando tengo que mover criptomonedas también porque no deja de ser un exchange como podría ser Binance O como podría ser KuCoin y encima sin KIC, es decir no hace falta que nos identifiquemos como tal Por lo tanto bastante guay este aspecto y voy a estar enseñándoos paso a paso como lo he hecho para generar estas rentabilidades Que la verdad son una pedazo de barbaridad, así que no me enrollo más y vamos con el vídeo Bueno Peñiscola estamos ya por aquí por BinkX, ya sabéis tenéis enlace en la descripción, simplemente os registráis y ya estaríais dentro ¿Vale? Es muy muy simple realmente ¿Cómo funciona esto? Bueno, como ya sabéis hay un montón de opciones, podemos comprar criptomonedas, podemos tradear en Spot, en Futuros Tenemos también para invertir en Bots, ¿vale? Estos son Bots que podemos configurar nosotros automáticamente Esto no lo he probado todavía pero tengo curiosidad, así que en algún momento seguramente lo utilice por lo menos en lo que es el copy trading Ya sabéis cómo funciona el copy trading, ¿no? Os voy a hacer un pequeño resumen para todos los nuevos El copy trading es ni más ni menos que copiar las operaciones que está haciendo otro trader que en principio sabe mucho más que nosotros Por lo tanto, cuando un trader abra una posición, pongamos que abre un long en Ethereum, nosotros automáticamente copiaremos esa orden ¿Vale? Directamente, automáticamente, sin necesidad de tener que vigilar nosotros y darle al ok ni nada del estilo, ¿vale? Y de hecho si nos vamos aquí a mis trades podéis ver qué tal me ha ido estos últimos días, ¿vale? Como estáis viendo, más de 137 dólares en beneficio y yo invertí 150, por lo tanto prácticamente multiplicado ya mi inversión Sí que es verdad que yo he ido con un riesgo bastante alto porque he metido unos márgenes más altos de lo que realmente es recomendable Pero bueno, así es como está yendo y aunque hubiese metido obviamente márgenes más pequeños, las ganancias no habrían sido tantas Pero hubiesen estado también bastante bien Bueno, como veis yo ahora mismo sigo a dos traders, el primero de todos es Luna, que es del que más vamos a hablar en el vídeo de hoy Porque sí que es verdad que es el que está generando más rentabilidades Y luego tenemos al japonés, este de aquí abajo que no lo estaréis viendo, que me ha generado 33 dólares en profit Que también está bastante bien, pero fijaros que lleva 9 días sin abrir ninguna operación Sin embargo, el de Luna sí que está muchísimo más activo y como veis por aquí pues se han cerrado hace muy poquito algunas de las operaciones Aquí en el historial podemos ver todas las operaciones y podemos ver que últimamente lleva una racha bastante, bastante buena Como veis por aquí, ¿vale? Las rentabilidades son bastante buenas Por día puede abrir unas 10 posiciones, pues poned por ejemplo que si las 10 de este día les saca esta rentabilidad 15 dólares que nos hemos llevado, chavales no sé por qué pero se me acaba de colar un infiltrado Y como no me está murdiendo porque este hombre es muy muy malo, ¿a que sí? No me muerda Bueno, ahora que hemos dejado ir a Cali vamos a seguir viendo y echándole un vistazo a todo lo que tenemos por aquí Como veis, sí que es verdad que ha tenido una muy buena racha Obviamente no es lo normal que genere estas rentabilidades en tan poquito tiempo Pero por ahora está yendo bastante bien, si no me equivoco Únicamente ha habido unas superaciones que le salieron mal Que esto es de lo que os quería hablar hoy, del margen, ¿vale? Como veis tenemos una por aquí y otras dos por aquí arriba, ¿vale? ¿Qué significa esto? De menos 5 dólares ¿Y por qué el máximo que vamos a perder son 5 dólares? Porque es el margen que yo tengo puesto, ¿vale? Lo cual quiere decir que si nosotros perdemos 5 dólares con una operación Se cierra automáticamente Fijaros que para que se cerrase esta operación Ha tenido que desviarse un 10% para que os hagáis una idea También es verdad que en este ajusto le metió un margen muy muy alto Por lo tanto estaba jugando con mucho más riesgo de normal Pues fijaros, por 4, por 6 aquí en Ethereum, por ejemplo Hay algunas de por 5, por 2, incluso menos, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que obviamente también va a haber operaciones Donde el trader pierda porque no deja de ser un humano A partir de aquí, ¿cómo podéis abrir vuestra operación de copy trading Y copiarle lo que son las operaciones a otro trader profesional? En el caso de Luna, que es el que mejor me está funcionando a mí ahora mismo Porque el otro no está activo Así que os dejaré los dos aquí abajo en la descripción Pero por ahora, el que está yendo mejor es el de Luna Y el que está más activo Simplemente lo seleccionaríais Y tendríais que darle a copiar, ¿vale? Una vez le deis a copiar os va a salir una ventanita Como la que estáis viendo aquí ¿Qué quiere decir esto? Muy simple Lo único que tenemos que configurar aquí Más importante es el margen Yo como veis lo tengo en 5 dólares Lo cual quiere decir que por cada operación máximo Voy a estar perdiendo 5 dólares Esto yo ahora mismo lo voy a cambiar Y lo voy a poner en 10 dólares Porque claro, como estaba invirtiendo 5 dólares de margen En las operaciones de este trader Y 5 dólares en la del otro Y el otro por ahora está activo Pues ya que estamos Voy a destinar los otros 5 dólares del otro A este de ahora, ¿vale? Sí que es verdad que estamos invirtiendo con un margen Un pelín alto Lo que yo recomiendo si invertís 100, 200, 300 dólares Es que pongáis 2 dólares de margen Si ya vais con 1000 dólares, 2000 dólares Ya podéis poner 5, 10 dólares de margen Pero bueno, por ahora está bien Veo que está yendo bien con este trader Así que vamos a confiar durante estos momentos Y vamos a ver qué tal va Luego recordad que podéis poner también Stop Loss y Take Profit Simplemente ponéis aquí el porcentaje Y si por ejemplo hay ganancias Queréis que cuando toque un 25% Automáticamente se vendan Por mucho que el trader siga teniendo la operación activa Se venden Y al igual con las pérdidas Si queréis asumir un máximo de pérdidas También lo podéis poner Yo en mi caso lo tengo puesto así Es decir, que no haya ni Stop Loss ni Take Profit Y simplemente que cuando el trader Que realmente sabe bastante más que yo Quiera cerrar Pues cierre y punto ¿Vale? Y me olvido de estas cosas Y luego tendríamos también por aquí Los ajustes avanzados En el caso de que queramos gastar Un máximo de forma diaria En lo que es este trader ¿Vale? Imaginaos que máximo queremos gastar 20 dólares diarios O 30 dólares diarios Pues lo ponemos por aquí Y si llega a ese límite Ya está No vuelve a abrir más operaciones ¿Vale? Durante ese día Y también tenemos esta otra opción Por si queremos poner un máximo de posiciones Que nos abra este trader Es decir, queremos estar con él durante 100 operaciones Pues ponemos el número 100 Y cuando llegue a 100 operaciones Ya se cierra Y si vemos que nos ha ido bien Luego podemos volver a abrir Sin ningún tipo de problema Otra vez sus operaciones Y si no Pues ya lo tenemos fuera Y nos vamos a buscar otro Así que así es como se configuraría Como veis Muy muy simple Muy muy fácil En unos segunditos Lo deberíais tener ya listo Y como veis A mi personalmente Me está yendo bastante bien Tenéis enlace aquí en la descripción Os vuelvo a repetir Porque de esta forma Podéis registraros a BinkX Y aparte también Vais a poder recibir Lo que son Si nos venimos aquí Al centro de recompensas Si no me equivoco Podéis recibir por aquí también Unos pequeños vales extra ¿Vale? Yo por ejemplo He conseguido el de 2 dólares Por lo tanto Voy a poder operar Con 2 dólares más ¿Vale? Es decir, voy a tener 2 dólares extras Para hacer trading Muy importante Pues mira Ya tenemos ese pequeño extra Que quieras o no Aunque sean solo 2 dólares Nos vienen bastante bien Para esto por ejemplo Simplemente tenemos que depositar 200 dólares No es depositar Y gastar ni nada Simplemente Depositar Como estáis viendo por aquí Y hay distintas misiones O tareas Podríamos llamarlas Que también nos van a dar Unos pequeños plus Y obviamente Por ser nuevos usuarios También tenéis más vales Por aquí Yo por ejemplo Tengo este de 2 dólares Que es el que os he comentado antes Y este que voy más o menos Por la mitad Que básicamente es llegar A un volumen De trading Específico En este caso 10.000 dólares Pues ahora mismo llevo 5.200 Todo esto importante Os cuenta con el copy trading ¿Vale? Es decir Mientras vosotros vais copiando Operaciones a traders De forma automática Esto va subiendo Porque queráis o no Estáis también tradeando En la plataforma Así que así es como funcionaría El tema de los vales Y bueno Cuando llegue aquí Pues mira Tengo 10 dólares extra Para gastar en trading Importante Son bonos para gastar en trading No es que os den 10 dólares Y los podéis retirar tan panchos No Hacéis trading Con ese bono de 10 dólares Y el profit Ahí sí que podéis sacarlo Sin ningún tipo de problema Y aparte de esto El otro día descubrí Cómo funciona El spot grid ¿Vale? Porque estuvimos haciendo Un ama con los chicos De Minkex Que si veo que os gusta mucho el vídeo A lo mejor puedo traeros Un mini ama por aquí en tweets Que creo que nos vendrá Muy bien a todos Porque yo también aprendo Un montón de todo este tipo De iniciativas Y básicamente aquí podemos copiar Lo que son distintos bots Que tienen configurados Algunos inversores ¿Vale? Pues como veis aquí Tenemos este de aquí Si quisiésemos ver Que como veis Tiene 17 copiadores Y pondríamos una inversión De 100 dólares Y veríamos Qué es lo que está haciendo Por aquí ¿Vale? Pues podemos ver su historial Y ver qué tal le ha ido Con las últimas inversiones Vemos por ejemplo aquí Una que la ha liado Pues este seguramente Nos la vaya a liar ¿Vale? Así que tenemos que ir con cuidado Con cuál escojamos Creo que era este Que estaba bastante bien Voy a ver si era este o no No La cagó de liar No, no era este Pero el otro día En el ama Estuvimos viendo a uno Que realmente lo tenía Bien configurado Y iba sacando De cada operación 11 céntimos 10 céntimos 12 céntimos Pero no había palmado Ni una en 1000 operaciones Porque había configurado El bot de una forma específica Y de esta forma Había empezado a tener rendimientos Y luego Esto podemos hacerlo Nosotros también En el apartado De grid trading Para poder configurar Nosotros mismos Los bots ¿Vale? Bueno Ya sabéis que estamos ahora Con el tema del copy trading Así que bueno Aquí tenéis un montón Para ver Yo los que utilizo Son estos Que os los dejaré Abajo en la descripción Como siempre Para que le echéis un vistacillo Y poca cosita más Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Tenéis el enlace En la descripción Para que le podáis Echar un vistazo Que ya sabéis Que queráis o no BinkX Es nuestro partner El partner del canal Así que lo tenéis En todos los vídeos Poca cosita más que añadir Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier cosilla Me la dejéis en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau